El señor azul es guapo, es flaco, el señor azul es muy guapo. El señor azul no tiene boca, el señor azul parece una pelota. Bob, 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 mi amigo Bob es muy alto. Es un poco feo y da mucho miedo. Mi amigo Bob tiene piernas largas, tiene brazos cortos y está un poco solo. Bob, 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 Bob. El señor azul es guapo, es flaco, el señor azul es muy guapo. El señor azul no tiene boca, el señor azul parece una pelota. Bob, 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 Bob. Mi amigo Bob es muy alto. Es un poco feo y da mucho miedo. Mi amigo Bob tiene piernas largas, tiene brazos cortos y está un poco solo. Bob, 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 Bob. Bob, 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 Bob. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.